Estamos en la carrera de Lucky Vlogs de Boyfriend vs. Girlfriend de Fright Night Night Spooky Dime en los comentarios cuál es tu personaje favorito ¿Ganará Boyfriend o ganará Girlfriend? Descúrrelo en este épico videardo, papu Ah, y no olvides suscribirte y dejar tu manita arriba, papu Ahora sí, dentro de mi tío Y ya estamos dentro de la carrera aquí con la señorita linda ¿Qué te parece a los personajes que hemos traído en esta ocasión, eh? Mira ¿Segura que quién es esa? Pero yo le iba a hacer al azar, mira, aquí estaban los dos Girlfriend y estaba Boyfriend, pero... Bueno, venga, como es la invitada Venga, te quedas con Girlfriend y yo con Boyfriend Pero mira, oye, está guapardo todo esto, eh, mira Ahí está el juego y todo, me encanta, me encanta, así que... Es bellísimo Vamos a darle, linda, venga ¿Vamos a cantar y a bailar? Vale, vale, venga, vamos aquí a la pista Y vale, venga, baila, avíndame tus mejores pasos, linda Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes ¡Hola, tú! Pero si estás bailando y todo, como en el juego Se va a atacar ¡Es epicardo! ¡Me lo practiqué! Me encanta, 10 de 10, 10 de 10, mamu Me encanta, me encanta Te toca, te toca a vos A ver, vale, va mi paso favorito Y 3, 2, 1, mira como... Mira aquí, mira mi paso ¿Qué te parece? Esta Venga, preparadas mía de esta tan buena A ver si me lo prepare más Venga, tengo uno más, tengo uno más, tengo uno más Ahí te va, mira 1, 2, 3 ¡Mira esto! Tan, 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 como en el juego Mira, mira como va la cadera, mira como va la cadera, la cadera, la cadera Esa es la mejor, hay que decir Me encanta, me encanta Son expertos Va, venga, Boyfriend, ahora sí dame buena suerte Venga, vamos a dar Uy, ¿qué me ha tocado? ¿What? Lo que me ha tocado, linda, lo que me tocó A ver, a ver ¿Cómo te vas a explotar todo? Por favor, que va el igual que Boyfriend Venga Pero no se me ha tocado nada ¿Qué caca es esto? Va, venga, abre, abre tú, abre tú, abre tú, abre tú ¡Hala, un conejo! ¡Yo me voy, yo 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 me voy! Voy, voy, voy Yo te pongo, linda, ve, 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 ve ¡Venga, me voy con el conejo! Ahí se está ¡Se murió! Tengo un arco de Boyfriend ¿Qué te parece? ¿En serio? Sí, sí, mira No, qué bien Uy, qué bien A ver a mí, a ver, a ver a mí ¡Hala, qué bien también a mí! ¡Qué bien, el aire mismo! ¡Hala, te tocó TNT! No me lo puedo creer ¡Oh, por Dios! Voy a explotar todo Y recuerda que al último Hay unas de armadas A ver, a ver quién se equipa mejor Yo me quedo con tu TNT ¡Oh, qué es esto! ¿Qué, pero esto qué? ¡Hala, la pista! Mira, si siento Mira, hay micrófonos y todo ¡No vale, no vale! ¿Y esto qué es? Una pila de cerdos Sí, así una pila de cerdos mínimo te sirve para algo Esto no sirve para nada, mira Son basura Venga, a ver, ya me voy A ver, a ver qué me toca aquí ¡Hala, qué bien! ¡Me tocó algo de ahí, Picardo! ¡Mira! ¡Hala, un cubre! ¡Hala, un cubre! ¿Se está tocado? Mira, mira qué manzana ¡Ay, gracias! Sí, me lo llevo, me lo llevo ¡Hola, hola! ¡Mi pepecito! Me lo llevo, me lo llevo Gracias, Lina A ver... ¡Hala, hola! ¿Qué va a caer? ¿Qué va a caer? ¿Qué va a caer? ¿Qué va a caer? ¿Nieve? ¿En serio? ¿Qué nada más bola de nieve? ¿Pero voy bien? ¿De verdad? ¿Es que de verdad? Ah, venga, ábrelo, ábrelo ¡Holo! ¡Eh, un aldeano! Sería genial si tuviera algo que caerle ¡Hala, puto! ¡Holo, que da a checarlo! ¡Qué ofertón! Oye, pero Girfrey te está dando lo mejor Pero... ¡Hala! Creo que voy a ir frente a la caería ¿Qué miedo? ¿Qué miedo con los cerdos? Se está moviendo, loco Oye, pues... ¿Qué van a caer los cerdos? Adivina qué se tiene que hacer aquí ¡Nos vemos, Lina! ¡No, no, no, no! El último que llega es un huevo podrido ¡Te voy viendo! ¡Te voy viendo! ¡Corre, corre, mayo, corre, mayo, corre, mayo! ¡Sigantes! ¡Uy! ¡Otra, otra, otra! ¡Allá voy, allá voy, allá voy! ¡Vamos! ¡Que estoy en ese centro nadador! ¡Vale, vale, vale! ¡Y he llegado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¿Qué está tocado? ¿Qué caga? ¿A ver a mí? ¡No! ¡No! ¡Maldito Bob! ¡Maldito Bob! ¡Es que voy! ¡Miren, por favor, da mi buena suerte! ¡Ve! ¡Vete para allá, vete para allá! ¡No lo hagas! ¡Mira, que está enamorado de ti, Lina! ¡Mira, que va por ti! ¡No me quieres! ¡Ve con Lina, corre! ¡Ve con Lina, corre! ¡Oye, ¿qué crees? Lina, creo que tu pista quedó algo un poco, solo un poco, eh, destruida Qué mal Creo que Gilfren ya no te quiso, eh Sí, ya vi, a ver a mí que me toca Bueno, y a vos sí, vos sí te quieres Eso es muy malo, muy malo Váyanse, 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 váyanse Menos mal que es de día, si no Gracias, gracias, Lina, gracias Es que no se caen, tú De momento vamos muy mal, eh Uy, sí, sí, un bloque de esmeralda A ver, a ver, a ver, que me toca A ver Cuadros que usen ¡Hala, no! Por reírme el karma El karma No me esperaba eso Oye, Lina, ¿sabes qué pasa? Que se me había olvidado poner el Kim Inventor y se nos borró todo otra vez Pero, ¿sabes qué pasó? A ver, es que fue un insta, karma Porque justo yo volví y te explotaste Tú me reí y me explotó el creeper en la cara también a mí Para, igual, ¿te digo algo peor? ¿Qué? Me morí antes de que me explotara el creeper O sea, me quemé con algo y me morí antes de que explotara No, 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 espera, ¿sabes qué es peor? Que no vamos a tener nada para llegar allá a pelearnos No, 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 vamos a pelearnos a las manos O sea, puñalito ¿Sabes qué es el último que llega? Es un hop Podrido De verdad, de verdad, o sea, de verdad No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada ¿Qué pasó? Va, venga, intento el número mil Venga, va, 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 va ¡No, no, no, corre! ¡Masso, corre! ¡Corre! ¡No mires atrás! Espera, 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 espera Intento número diez mil ¡Allá voy! ¡No, no, no! ¡Que por aquí venga! ¿Viste? ¿Cómo soy de pro? ¡Qué pro! Oye, qué guapo está Lucky Logu Me encanta, a ver Sí, la verdad que sí ¿Y este quién es? ¡Ulu! Bueno, no le voy a hacer nada Mejor abre el tuyo ¿Vas a yo? ¡Allá! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No que te ha tocado! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡No! ¿Quién ganó? ¡Yo gané! Ya va ganando, no puede ser Va ganando aquí, Fred ¡Qué suerte tienen algunos! ¡No, no puede ser! ¡No! ¡Odio a Lucky Logu ¡Te puedo creerlos! ¡No! ¿Sabes, Lina? ¿Qué queda? Totalmente demostrado Que Girlfriend Es mejor que Boyfriend Sinceramente Mira, elegiste muy bien Porque es que Tengo cuatro opciones ¿Me tocará algo bueno O algo malo? A ver Malo Algo malo Algo muy malo No sé qué es esto Es que no sé qué es esto Son gas ¿O qué es esto? Son gas Y me estoy... Son mini gas Me voy Es que me voy Yo que tú cor... Es que me cago, me cago Y encima están todos feos Vale, a ver No, una espada, una espada No, una espada había ahí tirada No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Y me la vas a ir a ganar Me la vas a ir a ganar Sí, pero para ¿Por qué quiero usarlo para matar a todos? Y la poncilla, eh Y me caigo otra vez Me cago en todo Ya Vámonos, vámonos Bueno, por lo menos Me quedó un bloque de iron Ya, como... Mirá Y mi espada Tú la tienes Qué tramposa Pues yo también tengo, mira ¿Qué trampa? ¿Otro personaje? No, es que no toca nada Ya me voy Bye Uy, sí llegué A ver A ver, a ver, Lina A ver si puedes Venga, a ver Salta, salta Ah, que tengo que... Que estás ahí Sí, claro Venga, a ver Salta, salta A ver si puedes Uy, qué pro, ¿no? Vale, a ver Ok, vais abajo A ver Vale, vale, abre Abre, abre Es un aldeano No, 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 no Correa, corre A ver Tengo que admitir Que... Que has vivido ¿Pero qué es esto? Has sobrevivido Agradecido con el de arriba Sí, un tallero de hecho Allá arriba ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿De bloque? Es un spawn de bloque Es un spawn de bloque Es que raro Es un spawn de bloque No pasa nada Y no, es que no... Y no me toca nada Y de cohetes ahora Claro, como ya llegamos a la final Qué bonito No, sí, sí Aquí, aquí, aquí me tiene que tocar algo bueno Estoy sopocando ¿Qué haces? No sé qué he hecho Pero venga Vamos a darnos a piñas Venga, vamos, vamos Bueno, pues ahora sí Mira la armadura que tengo Y sabes cómo te voy a ganar Te voy a ganar Te voy a ganar ¡Oh, no! Si tienes los zapatos de diamante Pero mira Te voy a ganar ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Era mentira Era mentira Era mentira ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡No, no, no! ¡Uy, mira quién hace! ¡No! Pero es mejor kit No me lo creo No, 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 no Gracias por ver el video.